Bueno, esta semana con la gente de Vinísimo, que bien que lo hemos pasado, Vinísimo Restobar and Wine Club, que tienen varios, hay gente que va a este de San Javier, hay gente que va al que está en la Torre de la Horadada, que al final, pues como son, estamos a un paso, hay muchos murcianos que verán ahí. Y hemos preparado muchos platos, el último fue salcachofa en tres versiones, pues tenemos ahora un tataki de lomo alto de atún y les damos las gracias porque hemos estado como en nuestra segunda casa. Buenas tardes, seguimos cocinando en Vinísimo, en San Javier, y para hoy tenemos una receta que seguro que les va a encantar. Vamos a preparar un tataki de atún, atún de aquí, del Mar Menor, que tiene ya una pinta por sí solo espectacular. Rubén Zapata, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, es un lomo de atún rojo alto y de la bici factoría de San Pedro del Pinatar, de aquí cerquita, como hemos dicho en otra ocasión, nos gusta mucho el producto de la tierra y todo lo que sea ayudarnos entre nosotros y vamos a ello. Es de la parte alta del lomo, ¿no? Sí, es el lomo alto de atún, sí. ¿Por qué? Es una parte más sabrosa y sobre todo para hacer el tataki que se come en crudo, es estilo japonés, es mucho mejor esa parte. Pues vamos a ello. Pues sí. Cogemos la parte, lo que sea más gordito, y sobre todo y muy importante que los cuchillos estén muy afilados para no rasgar el atún y que no se hebre. El corte es muy importante, por lo que veo. Sí, el corte es muy importante y que sea muy lento y que el cuchillo esté afilado para no hebrar el atún y que no se rompa sobre todo como luego va en crudo y un poco macerado para que salga mejor. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Antes de que nos pongamos más manos a la obra, vamos a presentarlos. El atún, obvio, alga guacame, sésamo al gusto, soja y vinagre de arroz. ¿Tenemos aquí dos tipos de sésamo? Sí, el sésamo negro y el sésamo natural. El sésamo negro está tostado. Así que vamos a proceder a echar la soja. La maceración serían aproximadamente unos 15-20 minutos. Aquí vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero la maceración original del plato serían aproximadamente eso, unos 15-20 minutos para que se impregne mejor el sabor de la soja y el vinagre. Tomen nota, todos los que nos estén viendo desde casa, porque seguro que este plato le va a llamar la atención a muchos de nuestros telespectadores. Sí, también es fresquito para verano y muy, muy sano de la cocina japonesa y este plato la verdad que es una maravilla y súper, súper fácil. Así que vamos a proceder ya a ponerlo en la plancha. Y es muy poquito, simplemente sería para que selle todo lo que es el borde del atún por todos los extremos. Una vuelta y vuelta, ¿no? Sí, lo he conocido como vuelta y vuelta para que todo el centro se quede crudo. Porque el plato original es así, tiene que ser crudo. Pues esto huele que alimenta ya. Sí, la verdad que huele muy bien. Sobre todo si el producto es de calidad, se nota. Al comerlo crudo es súper, súper importante porque no tiene nada donde cubrir que sea un plato mejor o peor y es maravilloso este atún, la verdad. Tenemos mucha suerte en la región de Murcia. Tenemos una gastronomía espectacular y unos productos de la tierra que nos dan muchísimas opciones. Sí, tenemos una gastronomía maravillosa y sobre todo con productos así, de la tierra, es genial. Ahora lo vas a cortar. Sí, lo estoy cortando para ya directamente emplatarlo. Aquí veo que también estás llevando mucho cuidado para que el corte sea... Exactamente, para que el corte sea súper limpio y que no se desmigue lo que es el atún. ¿Cuánto tiempo lleváis en San Javier, aquí en Vinísimo? Llevamos seis años, cumplimos este año. Y como veis, cada año creciendo y con un equipo maravilloso. Aquí cuidáis todos los detalles, se nota muchísimo en el ambiente, en el local. Sí, la verdad que nos gusta mucho cuidar el detalle y, como decimos, todo lo que sea el producto nuestro y ese es nuestro sello. Cuidar cada detalle y que el cliente se vaya satisfecho después de disfrutar de la experiencia de Vinísimo. Vamos a proceder ya al emplatado y le voy a poner la base de alga guacame, que es una alga marina que está súper rica y es muy, muy sabrosa y le va muy, muy bien con el plato. Además, le da un color y una potencia. Exactamente. Ya procedo a ponerlo así, uno montado en otro. Este es un plato que siempre se emplata así. El origen japonés es así. Ellos llevan ahí su cuadrícula también muy marcada, ¿no? Los japoneses. Claro, claro. Y nosotros, a pesar de que todos nos guste mucho el producto de la tierra y eso, hemos hecho una versión un poco más nuestra, pero al final lo hemos adaptado y es espectacular. Y este es el resultado de mezclar tradición con innovación. Exactamente. Pues ahí tienen este tataki de atún macerado, de vinísimo. Muchísimas gracias, Rubén. A vosotros.